Pero era una que no había probado, que era la Red Bull, y es muy rica. ¿Te dio alas? No, eso es publicidad engañosa. ¿Te dio ganas de competir en la Fórmula 1? Tampoco. Buenas noches, Internet Santos. Bienvenidos al episodio número 48 de este su Let's Play... iba a decir favorito, pero no estoy seguro. De leyendas Pokémon Arceus. Yo soy el Seba y me acompaña el Arturo. Puta, hasta alturas del año somos los únicos que estamos jugando este juego. Todo el mundo se movió al Pokémon Fanta de Uba. Es que somos los únicos que hacemos este tipo de Let's Play en formato semanal. Como que todos hacen el stream ahora y juegan 4 horas seguidas y terminan el juego en un mes. Yo no tengo la fuerza para 4 horas seguidas de stream. Felicitaciones y yumbitos para los que pueden. Yo no puedo. No sé cómo lo hacen, no sé cuál es su secreto. No sé cuál es tu secreto. Morir. Hay una... Gatorade o una... Energizante por ahí escondida que yo no haya visto. No, suelo morir. ¿No tomáis bebidas energéticas tú, cierto? No. Creo que nadie debería. Pero son ricas. Un día mi papá me dio una porque él toma energética light cuando tiene que manejar y está cagado de sueño. Y fue primera vez que probé. No, no, fue primera vez que probé una, miento. Pero era una que no había probado y que era la Red Bull y es muy rica. Ok, pero ¿te dio alas? ¿Ah? ¿Te dio alas? No, eso es policía engañosa. ¿Te dio ganas de competir en la Fórmula 1? Tampoco. ¿Vos de jugar fútbol? Menos. No me gusta el fútbol. ¡Tú! Tírale algo, papá. ¡Tírale tú, un perro! Ok. Jesus Christ, se va. Tierra viva. Lo haces pebre. Mira, súper eficaz. Pero no lo quiero matar, lo quiero capturar. Entonces, ¿para qué le tiras tan literal, Dios del tiempo? Pensé que le estaba tirando a Ibi. Teníamos que ir a buscar al Ibi, güey. Teníamos que ir a buscar. Oye, sí, ¿dónde está nuestro Ibi? Anda al corralito. ¿Por qué tengo esa marca en el mapa ahí? Ah, porque... Porque es BOLUS. No. ¿Viste? BOLUS. Sí, ya, pero por ejemplo no hemos hecho todavía lo del Pachirisu. Hay muchas guas que no hemos hecho. Así que... Podríais empezar a llenar guaita. Nada aquí. Podríais empezar por hacer las guaitas que están en esta zona para no tener que mandarnos a cambiar. No, porque ya marqué la otra. Marca otra. Pero ya marqué esa. O sea, no soy flojo. Ese papel ya me lo dieron a mí. Jefe, quiero ir... Le traigo dos de esa hueá. Aquí tienes 857 pesos. Te alcanza para... Son pellenes. Son pellenes. Cuando juguemos el escarlata o púrpura, le vamos a decir pellenes. Si no le decimos pellenes, me voy a enojar contigo. Me encanta. Sé que ustedes están viendo este episodio probablemente ya casi un mes después del lanzamiento de Pokémon Fanta de Uva y Fanta de Naranja. Pero para nosotros, en nuestra línea de tiempo, falta más de un mes para el lanzamiento. Así que probablemente me voy a haber olvidado. Ya, a todos los que estén escuchando esto, si resulta que el SEA no le está llamando pellenes, vayan y... Y péguenle. Y pónganle un like al SEA para que digan... Nos gusta que el Arturo diga pellenes. He estado entrenando muy duro con la Capitana Crispa, pero siento que no avanzo nada. Así que he venido aquí con mi compañero Pachirisu para ver si mejoramos algo. Pero no tengo idea de qué tengo que hacer para que Pachirisu gane. He oído que tú eres un aso de los combates. ¿Podrías demostrarme cómo combate de verdad a un Pachirisu? Creo que vais a necesitar un Pachirisu. Quiero ver combatir un Pachirisu y nada más. Avísame cuando estás listo. Ya, un Pachirisu intento mostrar la verdad y decir cómo combatir junto a él. ¿Y por qué está esto marcado aquí? Ah, porque hay una baliza. No, no quiero descansar. ¿Tenés un Pachirisu? Tebo. ¿Este juego se trata de capturar Pokémon? ¿Cómo lo voy a haber capturado un Pachirisu en todas las webs? He capturado. Ahí, Teni. Llévate uno bien OP. Este que está en nivel 40. El que está en nivel 40 y es un alfa. Dale. Ya, calmado. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Really? Si no es un Nibie no puede entrar al equipo. Ay, Dios mío. Te voy a dejar aquí porque después no te encuentro. ¿Termina un alfa? ¿Qué pasa si dice? No, no. Tiene que ser normal. Espérate. ¿Qué pasó? Lleva a tener solo un Pachirisu en tu equipo y mostrarle el Pachirisu y le dicen cómo combatir contra el pro. Ah, parece que tenés que dejar a los demás. ¿Solo un Pachirisu? Es que así decía. A ver, habla con él. Lleva solo un Pachirisu. Un Pachirisu y nada más. Tenés que dejar a los demás. Ok, quiero gestionar mis Pokémon. ¡No caben! ¿Cómo los voy a otra caja? Reveal, la hueá que sea. Usar el multiseleccionador para seleccionar uno. Bien, sea. ¿Vas a enseñarme cómo combatir un buen Pachirisu? ¡Qué bien! Venga, combate contra este Zuzarín. Ok, mira, ya prende. Ah, yo pensé que iba a pelear contra el Pachirisu. ¡Adelante, Ibi! Lo voy a decir que traje a el Pachirisu. ¡Tiene el moveset del Ibi! Excepto por triturar. Pero tiene agitos tiernos. Pero tiene agitos tiernos. ¡Haga los agitos tiernos rápidos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No más rápido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Eso es malo! Sí, pero ahora podemos hacer dos ataques. No, mentira. ¡Me engañaron los agitos! ¿Tú me pusieron agitos tiernos de nuevo? Bien. ¿Y luego lo puedo triturar? Ajá. ¿Cómo podría triturarlo ahora y dejar los dos turnos para la siguiente vuelta? ¡Eso! ¿Qué pasa si te lanzo un golpe crítico? Entonces pierdo la batalla. Bien. Eso tiene alta probabilidad de golpe crítico. ¡Ah! Ya ganaste ya. ¡Guay! ¡Uh! ¡Desperdí! Bueno. ¿Qué desperdicié? ¿Qué perdón? Nada, nada, nada. Se va nada. Está todo bien. Está todo bien. Te felicito. Es una buena estrategia. Nunca más pongo en duda tu genio estratégico. Excepto por esa vez que probablemente lo hice en estos momentos ya pasado el tiempo durante nuestro playthrough del Pokémon Púrpura. Probablemente cuestioné tu estrategia, así que zorra. ¡Hala! Eso es. ¿Quién habría pensado que un Pachirizo podría con un Ursanin? Y por si fuera poco, no parecía tenerle ningún miedo. Y estaba encantado de combatir. Y sus ojos brillaban en rojo. La verdad es que ver lo bien que Pachirizo entendía tus órdenes me ha dado esperanza. Está claro que los de la División de Investigación estáis haciendo un trabajo esencial para todos. Tenemos que seguir su ejemplo, Pachirizo. Pachi. Pachi Pachi. Pachi. Ah, bueno. Aún agrave esfuerzo. El Pachi Pachi. Anda a recuperar a tu equipo. ¡Ibby! Me siento desnudo sin nuestros Ibby. Dame a mis Pokémon. Listo. ¿Qué? Nada, Seba. Nada. ¿Qué es un puzzle? O sea, claro, pero en vez de... ¿Sabéis qué? No, está bien. Está bien. Bien hecho. Te felicito. Ah, esta misión es un dolor de ojete. Sí, la diferencia... Es que quiero uno grande. Es que quiero uno grande. Tenis seis whistles. ¿No puedo ver sus tamaños en los datos? Sí, sí podía. La cuestión es que no sé qué tan grande es el de él. ¿Quiere gestionar a mi Pokémon? ¿No lo puedo ordenar por orden alfabético? A buscar, salir, seleccionar y liberar. ¿A buscar? Buscar por... Por la B. Buizel. Buscar. ¡No te los busca! ¡Te los marca nomás! ¿Cómo veo el tamaño? Ah, entra... Ah... Datos. Buena idea. Eh... ¿Datos? Sí. A... A... Mover datos. 0,69 metros... 73, 75... No, creo que el de 78 es el más alto que tenéis. Podríais probar porque yo no sé de qué tamaño es el de él. Puede que sea un buizel chiquitito y el tuyo sea tamaño normal, no sé. 75... 75... 78, 6, más... ¿Y dónde se pone que hay buizel? En la... Se me olvida el nombre de la primera zona. Ah, ya. Pradera obsidiana, creo. A la orillita del río. Normalmente hay buizel. Ok. Vamos por ese rango 7, Seba. No, me quiere ir. Vamos por ese rango 7 antes de que tus Pokémon lleguen al nivel 85. 80. No, 85. Espérate, no, no estoy seguro. ¿80 era? 80. Ah, 80. Antes de que tus Pokémon lleguen al nivel 80. Eh... Aquí. Sí. Ahora, ¿dónde? No estoy exactamente seguro. Pero buscan siempre en orillas del río. Si tan solo tuviésemos un dispositivo donde apareciera información de los Pokémon. ¿La Pokédex? ¡Oh, claro, lo tenemos! Por analfabético. De hecho, es un cuaderno. ¿Qué dice? Prado Herradura, Vereda del Viento. ¿También la Cuesta Cobalto? ¡Ah, sí! Puente erosionado. Prado Herradura y Puente erosionado. Prado Herradura es el de acá. Sí, y Puente erosionado está justo al frente. ¿Y había una más? Eh... Ya no importaba los puñeros. ¿Creo que era Vereda del Viento? No me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que tuve que capturar un chingo de bachirizos para... Para completar esta tarea. Como que llenaba... Tuve que llenar una caja. Tuve que llenar una caja para que la wea... ¿Para qué tantos? No serio, me gusta, no serio. Porque, por ejemplo, capturaba a tres. Decía, uno de estos tiene que ser más grande que el suyo. ¿No eran buisels? Y no era... ¿Qué dije yo? Pachirizos. ¡Ah, shit! Buisels. Te vio. Entonces tenía que volver y volver a capturar tres. Y de nuevo, y ninguno lo hacía. De nuevo, y ninguno lo hacía. Así terminé llenando una caja. Así de patético. Si lo atrapáis, menos... Menos mal. Eres mi amigo un día más, Seba. ¿Estás contento? Supongo. No, Ivy, despierta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! ¡Tuyo! ¡Yes! Eran ricos esos dulces. ¿Los venden todavía? ¿Te acordáis? ¿Era un dulce un tiburón? ¡El tuyo! ¡Ah! Sí, todavía, creo. Tal vez. Salen solo de día, ¿cierto? ¿Los tuyos? ¡No, los buisels! ¡Ah! No sé, ¿no? No, no, no. Que yo sepa, no. No, ese es un ponita. ¿Qué es lo peor que sepa? ¡Guau! Ya, voy a confesar que no le tenía fe a tu tiro. ¿Qué es eso? ¿Tengo bombas de humo? Creo que tení... Busca, po. ¿Tienes bolas pegajosas? No tengo bombas de humo. No tienes bombas de humo. ¿Quizás tenías spray para pasar piola? No lo vi. Bueno, Filo. Filo, está ahí mismo, mira. Está de espalda. ¡Oh, shit! ¡Bien, Seba! ¡Oh, mal, Seba! Le tiraste la Pokébola tan fuerte que se puso a llover. ¿What? ¡No, vuelve aquí! ¡No, arrancó, arrancó, arrancó! ¡No, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Ah, se escondió! ¡Llego a sonar como le pegó en la cabeza! ¡Maltrato animal, Seba! ¡Tu Eevee se esclipió en la roca! No, hay un buisel. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Oh, ahí hay un buisel, sí! ¡Ah, ya! ¡Adelante hay otro, mira! ¡Al otro lado del río! De hecho, hay varios, creo, que al otro lado del río. ¡Oh, cuidado! Te tiene puesto el ojo. Y algo más te puso el ojo. No sé qué es, pero no es el buisel. Solo voy pasando por aquí. Y sí, y sí. Bueno. Solo voy pasando por aquí. Bueno. Pero no se me ha ocurrido llevarle un buisel alfa. Digo, ¿es grande o no? Sí, pero eso no es un buisel, es un float cell. Ah, guá, que chéles. Este va a estar enfurecido. ¡Oh, y te agarraste con dos subas más! ¡Bien! Nah, pero está ahí nivel 66. Sí. Les voy a dar paliza. I believe in you. ¡Vamos! Ah, bueno. Abajo y ve, abajo y ve. Ah, tuyo. Oye, ese parpadeo de textura es lo que echaste. No, no lo oí. ¡Bien, Ibi! Quería ver el hiperrayo, es tan brígido. A ver si aparece, ¿no? El parpadeo de textura. No, ahora no. No, ahora no. Me mueve las colitas como de ir. ¡Oh! ¡Oh, guau! Ahora sí, tuyo. Espérate, todavía no sé. ¡Tuyo! Yes. Solo falta uno. ¿Lo querés capturar también? Ya que estamos. O sea, tenéis 768 Pokébolas para gastar. ¡Tuyo! ¡Shit! No, no había como. Ah, si podís. Dale. Tira la otra Pokébola. Citando un post antiguo de cierta página de Pokémon. Acumula basura tecnológica al lado de él. ¿Really? No. Floatzel es de tipo agua. ¿Es de tipo agua? ¡Sí! Floatzel. Floatzel. Ah, podría ser de tipo volador. Es un flo... No, eso... Ah, esa huequita de aquel lado es un flotador. Sí. Oh. No, no lo sabía. Y para más remate está lloviendo. Creo que debería usar una Pokébola más fuerte. ¿Pensais que querías gastar todas tus Pokébolas? Exacto. No, Pokébolas, no Ultraval. Ah, no, todas. Todas, todas. Tuyo. Se va, sorry. Mi Kabbalah no está funcionando. ¿Era una Kabbalah? Ahora lo era. Vamos. Oh, vas a morir. Sí. Yep. ¡No! Has muerto por mucha agua. Pensé que era de tierra. No, es tipo agua. ¿Por eso le tiraste a Flerion? Sí. ¡Seba! ¿Qué? ¡Flerion también es débil a tierra! ¿Cómo el fuego va a ser débil a tierra, güey? Supongo que porque la gente le tira tierra encima al fuego para apagarlo. No, le tiran arena. Tierra, arena. Te dio igual. Chao. No voy a buscar más buizel. Tienen que haber más por ahí. ¿Qué te estoy diciendo? ¿No hay más? Sorry, Tizzy, devolverte. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. ¡Buyzel! ¡Buyzel! Hola. Hola. ¡Bidoof! Ahí hay uno. ¡Bidoof! Deben tener el nombre más lindo de los Bidoof. ¡Bidoof! Bidoof es tan lindo. Y después está Biparel. Y todo se fue a la B. ¡Bidoof! Igual que este Pokémon de octava se llama... Pokémon de octava. ¡Ay! Es como el Rattata de la octava generación. ¿No es que todas las generaciones tienen su Pokémon que es como... un Pokémon de tipo normal que aparece en todas partes? Sí. Normalmente un ave. No, no, no. Aparte del ave. ¿Aparte del ave? Sí, siempre hay un Pokémon de tipo... Por ejemplo, en primera generación es Rattata. En segunda es Sentret. En tercera es Zigzagoon. Y así va y viene. ¡La ardilla! ¡La ardilla cachetona! ¿Cómo se llama? Pero evoluciona como en... Bueno, una... Revoluciona en una ardilla más grande. Con una cola enorme y que tiene como cara de personaje de Mario Bros. Ok. Ah, se me olvida el nombre. Pero también me gusta. Ahí va. Me gusta como le tiraste la Pokébola desde el agua y salió del otro lado. Sí. Y cuando tiráis la Pokébola como que te mira. Es que la tiré con Chample entonces hizo... ¡Uy! Y se devolvió. Le hiciste girar primero en la mano así. ¿Pokémon Go, Buwen? Claro. Técnicas de Pokémon Go. Tú y yo. ¿Creéis que tengáis suficiente Pulitzer? No lo sé. Uno de esos. Tiene que ser más grande. Igual la Pokédex quiere que capture uno más así que... Ah, ah, bueno. Y hablando de él... Ahí hay uno. Ahí hay uno. Hablando de él... Buena. Tuyo. Tuyo. ¿Ya me quieres capturar 25? No quieres nada. Vamos a ver si tenemos lo que necesitamos. Sí. Tuyo. Tuyo. Luna de... Buiz, el de Buiz. Buiz, el de Buiz. Cuatro lucas, todas cagonas. Son como el hoyo. Si los Pokémon son tan... No tienen mucho valor todavía. Pero igual, po. ¿Te costó? Casi con cuatro lucas. No, todavía no he encontrado a ninguno más del 78. Pero... ¿Vuelve y habla con el Wendel en las dimisiones? Quizás... No, porque el 78 ya lo tenía cuando hablé con él. ¿Estáis seguro? Sí. ¿No lo necesitáis sacar del corral? Por si acaso, va a mostrárselo. Sí, sí, sí. Ah, ya. Estoy seguro que este Wendel lo que quiere es un Buizel Alpha. ¿Tú creí? Son más grandes, po. O sea... Sí. Creo que te dice cuánto mide su Wendel. Ah, ¿era este el 78? 78. Al menos 80. Al menos 80 ya. ¿Y uno de los nuevos que atrapaste? No, porque el Apoketex no se actualizó. ¿Cómo es eso? La Apoketex sí, la Wendel tamaño desde tanto hasta 78. ¿Significa que no capturé ninguno más del 78? ¿Cómo para qué se actualizaron la Apoketex? No me había fijado que la Apoketex se actualizaba así. Sí, Wendel, ¿qué hice? Ah, bueno. De 59 a 78. Claro, no se actualizó porque no capturé ninguno de mayor. Va a estar bien maldita esta misión, te digo al tiro. ¿Esta? No, 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 la del Wiser. Ah, del Wiser. Ay, ¿a quién pertenecería esa cola tan bonita? ¿De qué estamos hablando? Creo que se trataba de un Pokémon bastante pequeño. Pues estaba escondido tras una roca y solamente se le veía la cola. Si pudiese pedir un deseo, pediría verla de nuevo. ¿Tú crees que podrías hacerlo? ¿Crees que podrías encontrar el Pokémon de la Glamurosa cola en espiral y enseñármelo? Ah, te lo compensaré como es debido, por supuesto. Creo que sí lo tení. ¿Cuál? Es un glameao. Ahí está, ahí está. Ese. ¡Ese! ¡Te has encontrado el Pokémon de la cola glamurosa! ¿Cómo es posible que forme una espiral tan perfecta? Ah, perfecto. Bueno, ya. Sus movimientos son tan impredecibles como una hoja que cae de un árbol y queda a merced del viento. ¡Es una cola tan maravillosa! Se llama Michi. ¡Mau! Pero ya está sumo aullido, es adorable. Ay, dude, ya, cásate con él. Normalmente los Pokémon me aterran, pero este pequeño se ha ganado un lugar en mi corazón. Creo que me gustaría tenerlo como compañero. Ah, me ha arañado el muy... ¿Me ha pasado de entusiasta? Un poquito, sí. ¡Mau! Gracias por enseñarme a Glamu y su glamurosa crola. Algún día haré como tú y me buscaré un Pokémon con una cola preciosa para hacerlo mi compañero. Ey, ¿no te quieres quedar con este? Yo no lo quiero. Eso fue rápido. Y se llama Michi. Lo que pasa es que es una de esas misiones que aparece cuando aparece un área nueva. Entonces normalmente te dicen, oye, ¿vas a ir al área nueva? Captura este Pokémon. Claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Let's Play de Leyendas Pokémon Arceus. Algún día nos vamos a poner a hacer la misión principal de nuevo. Algún día. Pero ese día no será este. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.